¿Qué tal? Ya estamos con un nuevo capítulo de Agenda Deportes de MOL TV nuevamente para hablar de tenis porque se viene la serie entre Chile y Eslovenia por la Copa Davis. A partir de mañana viernes se jugará en el Club Unión de Tenis de Viña del Mar y por supuesto que estaremos analizando todo lo que pasará con esta llave. Pero antes invitamos a nuestro compañero y especialista en tenis, siempre Matías. Matías, un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Un gusto también, Claudio, y muy feliz de poder hablar de nuevo en tenis. Estamos teniendo mucho tiempo después del ATP. Ahora tenemos Copa Davis. Las próximas semanas tenemos los Challengers de Santiago y de Concepción. También muy feliz de poder conversar hoy día con un especialista, con un extenista, ¿O no, Claudio? Así es, porque tenemos un invitado muy especial, ya sabe lo que es jugar Copa Davis con la camiseta de Chile, estuvo ahí, sabe lo que es sentir la presión. Su vida hoy no está completamente ligada al tenis, pero no pierde de vista lo que pasa en este deporte. De hecho, la semana pasada estuvo como comentarista del ATP de Santiago y hoy estará conversando con nosotros sobre todo lo que será esta serie de Chile ante lo ante el Lovenia. Paul, Cap de Vilo, un gusto tenerte aquí en Agenda Deportes de MOL TV. Hola, Claudio, ¿Cómo estás tú? Soy un gusto poder acompañar, acompañar en el programa y, bueno, poder hablar un poquito de tenis que hoy día está, está con mucha, con mucha información y y muy noticiosos. Así es, bueno, primero, Paul, antes de entrar de lleno a lo que va a ser esta serie, cuéntanos cómo te sentiste en el rol de comentarista ahí en la ATP de Santiago y para la gente que no sabe, cuéntanos un poco en en qué está hoy por Catevil, ya imagino siempre pendiente del tiempo, del tenis, pero también con muchas otras actividades. Sí, bueno, muy contento con la la oportunidad que me dio TNT Sport de poder llevar un poco a la pantalla de la gente que le tenis acá en Chile, gente que no, que yo creo que nos sigue hace mucho tiempo, nos sigue tanto cuando éramos jugadores, ahora también en este otro rol como comentarista. Así que muy contento, muy contento porque me sentí, me sentí bien con el equipo, hubo buen feedback de la gente y bueno, también tuvimos harto chileno en el main draw, que eso también siempre ayuda mucho para, para que la gente te siga, siga viendo, esté muy pendiente. Y bueno, yo hoy día hoy día estoy siempre más de afuera del tenis, hace un par de años trabajé en el equipo de Cristian Garín, que fue la última vez que estuve bastante cerca de algún jugador, pero hoy me dedico a otra cosa, temas, temas, temas más inmobiliarios, financieros. Perfecto, Paul. Y ningún otro tenista te ha pedido quizás acompañarlo en el circuito, aparte de Cristian, después de tu retirada? Bueno, de repente he hablado con algunos, algunos chicos, pero, pero, pero es complejo, no, no, no es una decisión tan fácil tampoco, porque, porque el trabajar con algún chico que quiera llegar arriba o estar entre los, entre los mejores del mundo es una dedicación 100%, hay que viajar, ese también es un tema no menor, y obviamente que el tenis no es en, no es en Chile, es en viajando, estando afuera, los torneos importantes están afuera, así que obviamente por un tema más, más estratégico, personal, no he estado tan metido en el día a día. Y pica el bichito, Paul, de repente de volver a acercarse más, de estar más metido en este deporte que por tanto tiempo seguiste, imagino que el hecho de volver un poco como en comentarista, tuviste la oportunidad de estar con los jugadores, de conversar con, con varios de ellos, ¿está siempre ese bichito de volver a acercarse un poquito más al tenis? Sí, obviamente, siempre, te lleva, te lleva un poco a lo que uno vivió durante casi 20 años, casi 15 años de profesional y obviamente uno jugaba de antes, el tema de la competencia, la adrenalina de todos los días, de prepararse, la adrenalina de jugar el partido, creo que eso uno lo echa mucho de menos. Sí, de repente me dan ganas de poder volver, pero competitivo, me gustaría tomar algo competitivo. Perfecto. Paul, antes de entrar de lleno a lo que va a ser esta serie de Copa Davis, hay un gran ausente que es Cristian Garín, viene de semanas complicadas, quedó eliminado en la primera ronda aquí en el ATP de Santiago, ya había puesto un poco en duda su participación, un tema de una lesión, lo sacó definitivamente la Copa Davis, ¿cuánto le pesa a Chile el no tener a Cristian y cómo analizas tú el presente de Cristian en un año que ha sido muy difícil en realidad? Bueno, yo siempre trato de ser y soy de los que se crítica por hacer crítica, creo que creo que los jugadores en general, porque no solamente por argentinos, creo que la pandemia para entender también fue muy complicada para todos, para todos los jugadores, algunos más o menos, pero fue muy complicada a la hora de tener que viajar, la burbuja sanitaria, mucha gente la pasó muy mal, entonces la sensación yo creo que de cómo rendir era bastante más complicada, pero mira, yo siento que parte del tenis, es parte de un año que tiene que defender, de ser punto, pasó dos años defender, obviamente que eso te pasa un poquito la cuenta, y hoy día está pasando un momento complejo, tanto de salud, yo creo que el tema del hombro está, lo viene, lo viene acompañando hace bastantes meses, y obviamente el tenis no te da mal, cuando tú tienes que defenderlo, tienes que defender y jugar bien al tenis, así que, así que, pero es parte, yo siento, yo siento que hay que apoyar, hay que apoyar a nuestro jugador número uno, porque obviamente, aunque está ahora 27, 28, es un muy buen ranking, es un jugador primero que tiene muy buenas cualidades, un jugador que es muy fuerte, que tiene muchas bondades para volver a estar entre los 17, 18 mundos que estuvo hace tan poco. ¿Crees, Paul, que la gente acá en Chile, de repente, en las redes sociales, ha sido un poco injusta con Cristian, por lo mismo que tú dices, o sea, hoy día Cristian está pasando, entre comillas, un mal momento, pero sigue estando dentro de los 30 mejores del mundo. ¿Qué? Sí, yo estoy seguro que también la gente le gustaría que estuviera top 10, un poco todos nosotros vivimos una sensación parecida, en mi época yo estaba dentro de los 100 o 80 del mundo, y la gente me decía, pero ¿por qué no estás 50? ¿por qué no estás 20? Siempre está esa presión de estar mejor, pero obviamente tú me haces la consulta, yo siendo, haber sido tenista muchos años, entendiendo cómo funciona, entendiendo la presión que uno vive, y obviamente trato, trato de ser bien ecuánime a la hora de hacer un comentario. Yo creo que también, un poco lo que uno tiene que hacer es tratar de transmitir a la gente que nos sigue, al fan, al, 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 al seguidor del tenis, que también, eh, Cristian Garín es un jugador que siente, que vive, que está con problemas, que está con dolores, y es parte del tenis, entonces, ser tan, ser tan crítico, eh, nunca, nunca te lleva a algo positivo, siempre te lleva a algo negativo, entonces yo trato de, 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 que la gente lo entienda un poco de la, de la, de la, de la parte más humana, que, que obviamente hay presión, que, que hoy día no estás jugando su mejor tenis, y eso, obviamente, claramente se ve. Hablas, Paul, de un tema que, que siempre se ha tratado mucho en este último tiempo, que es el tema de la presión, el tema de, de la psicología deportiva, lo viviste, tú dices, en tu tiempo, recibiste muchas críticas, es normal, hoy en día las redes sociales son mucho más potentes, ¿cómo se trabaja eso, eh, mentalmente? ¿Cómo te tratas de, de salir, de no desenfocar, sabiendo que te están bombardeando por las redes, Cristian lo ha hecho, lo ha mostrado, ha mostrado amenazas, insultos, ¿cómo te desconectas un poco de ese ambiente para, para meterte en lo tuyo, ¿cuál es un poco difícil? Es difícil, sí, exactamente, estoy de acuerdo contigo, es bastante difícil, porque la red social o, o, o la conexión hoy día está, eh, eh, es parte de, de, de nuestro día, de, nuestro día a vivir, entonces, lo que yo siento que un jugador para salir de eso es muy complejo, pero, pero bueno, yo creo que es un, es una época de transición, de entender que es parte de lo que, de lo que nosotros vivíamos también, antes de criticar a los periodistas, por eso uno de repente hablo con algunos colegas de usted, usted, usted era los que no hacían algunas críticas personales, hoy día es la gente, hoy día, eh, Facebook, Instagram, te lo hace la gente personalmente, pero, pero es parte de los cambios que estamos viendo, y yo, y yo siento que los jugadores tienen que entender que, que, que el tenis también viene con eso, eh, aparte de las cosas lindas que tiene, de que cuando, no sé, pues hoy día, David lo está, te juega una semifinal o cuarto de final con estadio lleno, la gente te aplaude, le gusta, le gusta la, cómo, cómo está jugando, y y te saca 25 millones de fotos, también va a pasar en algún otro momento que, que, que va a jugar mal, y va a tener la, el, el lado B, el lado B, créeme, que es siempre, es bien, es bien poco, poco glamuroso, pero, pero bueno, yo, yo lo viví, eh, lo compartí, por momentos no me gustaba para nada, obviamente, pero es parte del deporte, del deporte, Hablabas precisamente de Alejandro Tavilo, que en contrapartida de, contraparte de Cristian, vive un momento espectacular, un gran inicio de año, va a ser el número uno de Chile en esta serie ante Slovenia, ¿cómo lo ves, y qué tan importante va a ser el rol, eh, que va a tener Tavilo en esta serie que, que arranca este viernes? Mira, creo que viene muy bien, viene muy bien, viene con mucha confianza, a mí me sorprendió positivamente el nivel que, que demostró, y lo, y lo demostró con presión, que siempre eso, eso cuesta mucho más, jugar bien, con presión, eh, eso, eso es un paso, un paso de nivel que él logró hacer, eh, que hoy día creo que es un jugador que debería estar 60 o 50 del mundo, eh, yo creo que ahora fue de número uno, es bueno, es muy bueno, porque, porque estás jugando, estás jugando con un nivel, eh, de 50 del mundo, como digo yo, entonces, creo que lo va a ayudar, lo va a ayudar a seguir creciendo, eh, le gusta jugar con Davis, yo lo, lo, la única vez que tuve la posibilidad fue cuando fui capitán de la ITCAP en Australia, y, y yo tuve el equipo y tuve que tomar algún grado de decisión y jugó el doble, y él, y él, y él demuestra, demuestra que le encanta jugar con Chile, eh, es un jugador muy comprometido, muy serio, muy respetuoso, creo, creo que tiene muy buenas, muy buenas competencias para, para tomar el, 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 el hoy día ser el número uno en esta, en esta, en esta Copa de España. Paul, tú, ahora que estuviste ahí más, eh, de comentarista, analizando los partidos en, en televisión, pudiste ver más de cerca a Tavilo, eh, ¿qué piensas tú que, que ha cambiado Alejandro en, en este año, en este último año que, que ha sido notable, o sea, el, realmente el salto fue, fue exponencial para, para lo que, para los que seguimos semana a semana, Alejandro, el cambio ha sido notable, o sea, eh, hace un año, al menos yo no me imaginaba que podía dar un salto así de grande, más que en tema del ranking de, de su nivel de juego, o sea, cuando le ganó al P.K. Schwartzman hace un par de semanas, el nivel que mostró era tranquilamente un jugador que era top 25. Sí, mira, yo estoy, concuerdo contigo, creo que el, el, el nivel de tenis fue, eh, exponencial, eh, me sorprendió porque está jugando con mucha firmenza, mucha firmenza de su derecha, su saque, su revés, realmente hizo un cambio importante y, y en torneo, en torneo, en torneo, en torneo duro, en torneo, con, con muy buena, con buena, con muy buenos jugadores. Eh, yo creo que ahí es donde cambió, él cambió la velocidad de tenis, hoy día está jugando mucho más fuerte, con mucho más velocidad, juega muy bien las cruzadas, eh, cuando tiene que cambiar la dirección, eh, es un, eh, y ahí, ahí, ahí está. ¿Jol? Sí. Ahora sí, que tuvimos unos problemas técnicos, no te alcanzamos a escuchar la última parte. Eh, no, lo que te decía, porque es un jugador que cambió, cambió su velocidad de, de tenis. Eh, ¿cómo se llama? Cambió, cambió su velocidad de tenis, eh, hoy día está jugando mucho más potente, mucho más, 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 más veloz en sus, en sus direcciones. Yo creo que ahí es donde él realmente hizo una. Y será, será una presión extra este tema de ser el, el número uno en esta serie por Copa Davis. Ya estuvo la semana pasada en el ATP de Santiago, donde tuvo el público, eh, muy de la mano, apoyándolo, va a ser un escenario muy parecido, pero sentirá una presión, o ya, como viene jugando y con esta, este empuje que tuvo en el ATP de Santiago, claramente, el nivel va a seguir siendo el mismo, y, y esa presión que a lo mejor podría estar, eh, no, no va a aparecer en Viña del Mar. No, la presión la va a tener seguro. Eh, eh, el tenis es de presión, pero es como tú la manejas, como tú la controlas. Así que, eh, yo creo que lo, lo bueno de, 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 de Alejandro, que viene jugando muy bien, viene ganando partidos, que es lo más importante. Eh, jugar bien es igual a, a ganar partidos, normal, normalmente. Así que, yo siento que, que viene en su mejor momento. Eh, también creo que va a jugar contra jugadores que no tienen gran pergamino, así que, así que también tiene ventaja, o tiene margen para, de repente, si está un poco nervioso, eh, poder ganar igual. Es, eso mismo te quería consultar, ArtPol, eh, mañana Tavilo abre la serie a las tres de la tarde, eh, y juega contra Bor Arnath, un jugador de, de 17 años, que tiene solamente un punto ATP, está fuera de los mil setecientos del ranking, eh, en el papel, obviamente, es ultra favorito Alejandro, y no debería tener problemas, pero ya sabemos que en el tenis nunca es así, sobre todo en Copa David, y el año pasado ya vimos que, que Diego Schwarzman perdió contra un jugador sin ranking, contra Bielorrusia, no sé si, no sé si te acuerdas de esa serie, eh, y fue ultra criticado, pero, pero puede pasar, o sea, sobre todo contra jugadores que, que probablemente Tavilo no haya visto jugar nunca, o haya visto un par de videos, no más, no sabe de mucho cómo juega quizás, eh, entonces eso también te puede jugar un poco en contra, ¿no? También es 15 del mundo en el ranking junior, o sea, no, no debe ser cualquier jugador. No, obviamente debe tener subnivel. Lo que te, lo que, lo que yo creo ahí es que, es que obviamente tiene que tratar de, de entrar muy, muy, muy concentrado, yo creo que es muy importante los primeros games del primer set, porque si logra generar ventaja a un jugador junior o 17 del mundo, más allá que juegue muy bien, eh, se pone más nervioso si, si, si entra perdiendo. Pero, pero, pero bueno, también Copa David es así, tienes que saber jugar con esa presión, y lo que, yo creo que es lo que quiero llevar un poco a lo que conozco a, a, a Alejandro, que creo que es un jugador que jugando por Chile juega un muy buen tema. Está también el Nico Yarri y Paul, que va a ser el segundo singlista en esta serie, eh, hoy sigue luchando por recuperar ese sitial que tuvo antes del descastigo por el tema del, del doping, está cerca de, de entrar al, al top 100, está luchando por llegar, por meterse ahí nuevamente, eh, ¿cómo ves a Nico Yarri, un jugador que tiene bastante experiencia en Copa Davis, que Masu le gusta bastante, que ya se ha inclinado varias veces por él, ¿cómo lo ves especialmente en este momento en que llega a esta serie con el Ovenia? Bueno, Nico Yarri es un jugador que tuvo 40 al mundo, así que, por, por experiencia, por nivel, eh, 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 de sobra. Creo que hoy día ser el número dos, eh, tiene que más, tiene que ser el número dos del, del equipo. Así que, yo lo vi muy bien en Santiago, lamentablemente, se le arrancó un partido muy ajustado con Monteiro, pero, pero viene jugando partidos, viene, viene pasando un par de wallis de ATP, así que, yo también lo veo, lo veo con, 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 con muy buen nivel a Nico. Paul, eh, hablando del rival que tendrá mañana Nicolás, eh, juega contra Blas Rola, 179 del ranking, ex, eh, 78 del mundo, eh, tú lo conoces a, a, a Blas, tengo entendido que nunca jugaron en contra en el circuito, pero, pero lo desconoceron, ¿no? Sí, sí, lo conozco bastante, eh, no, no jugué nunca con él, pero lo conozco porque, porque, he tenido un par de años menos que yo, cinco años seguramente, pero lo conozco bastante, es un buen jugador, jugador zurdo, que es muy talentoso, sabe jugar en arcilla, no, 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 no es tonto para jugar, y, y, y puede ser peligroso, tiene que tener cuidado Nico, porque es un gran devolvedor, saca bastante bien, pero es un jugador de fondo, lo va a dejar jugar, lo va a dejar, eh, entrar en partido, por eso tiene que tener cuidado Nico, porque es un jugador, eh, peligroso. Y en el global hablamos de, eh, de Tavilo, de Yari, eh, ¿cómo ves esta serie, Paul? Chile llega con el favoritismo, en cuanto a ranking, en cuanto a localía, ¿cómo ves que va a ser esta serie seguramente, qué tan importante va a ser quedar 2-0 este día viernes, o en caso de un uno a uno, eh, poniéndose un escenario no tan negativo, y qué tan importante va a ser el arranque del día sábado, y y también el doble, ¿cómo analizan en el global lo que se viene para Chile? No, hoy día tenemos un equipo, un equipo, un equipo que, ¿cómo se llama? Que está muy bien parado de nivel, eh, y, ¿cómo se llama? Y el, y el, y el, y yo creo que tenemos muchas, tenemos muchas opciones de que, de que el equipo pase, yo creo que, no, 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 no creo que, no creo que tengamos algún sobre un, algún problema el fin de semana, pero obviamente es tenis, obviamente es deporte, obviamente es importante entrar muy, 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 muy comprendado con el, con el, con el, con el entorno, la gente va a ir a ver que Chile gane, así que todos tenemos muchas ganas de, de poder ir a, ir a ver al equipo ganar. Paul, en Eslovenia, eh, vienen con un equipo muy joven, eh, Blas Rola, el único de, 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 real experiencia en el equipo, eh, de hecho el, el número uno y el número tres de, de su equipo que son alias DN y, y Blas Kapsi, no van a estar, eh, que, que son jugadores que tú también debes conocer muy bien, eh, ¿qué tanto le afecta a eso a Eslovenia y, y también a chicos que, que probablemente hayan jugado uno, o sea, su debut en, en Copa Davis? Sí, eso me, eso me sorprendió mucho que hayan traído jugadores tan jóvenes, pero seguramente los, los que están más adelante no, no podían jugar, o la distancia, eh, saben que el equipo chileno es difícil, acá de, 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 de local, eh, Chile siempre es un equipo muy, muy duro, con, con, con muy buenos jugadores, así que, bueno, yo creo que también estarán probando jugadores más jóvenes, jugadores con, que quieren, que quieren darle un poquito de, de fogaje y esperar que, esperar que no sea esta, esta, esta confrontación donde tengamos jugadores jugando su mejor nivel. Oye, Paul, eh, en cuanto a la, a la nómina de Chile también pasó algo súper curioso, eh, cuando se bajó Cristian por esta lesión, eh, Nico Masu nominó a, a los dos jugadores que estaban de invitados, que son Diego Fernández y Daniel Núñez, son dos, dos chicos bien jóvenes, eh, pero por ejemplo no nominó a Gonzalo Lama, que también está pasando un, un momento relativamente bueno en el circuito Challenger, eh, ¿qué crees que, que pasa, que pasa por ahí, eh, pasar algo con Gonzalo, o netamente por un tema de, de darle más experiencia a los jóvenes y, y, y eso nada más. Sí, yo creo que, yo creo que debe haber algo de, de que, de darle, darle más, más movimiento a los jóvenes, yo creo que es importante ir sacando jugadores que van entrando, dándole, eh, oportunidades, obviamente el número cuatro normalmente no juega tanto, tanto, pero, pero yo creo que debe haber ahí, no, personalmente no, no, no sé bien la relación entre, entre el capitán y, y Gonzalo Lama, pero, pero, pero debe ser, yo creo que para, para hacer jugar un poquito más a los chicos. Y en ese sentido, Paul, eh, ¿qué tan importante es para estos dos chicos poder estar en el equipo de Avis, más allá de jueves, de que puedan jugar o no, poder estar con el equipo de Copa Avis, estar de cerca con Tavilo, con Jarry, en cuanto a experiencia, y como también se habla en el fútbol, el tema del recambio, ¿cómo lo ves tú, qué significa para ellos a nivel de crecimiento también? No, siempre es muy importante, porque cuando uno también fue joven, siempre soñaba con ser nominado a la Copa Avis, poder vivir esa semana, con jugadores que están adentro, que están a poder conversar, todo lo que es la cena de la noche, se trabaja muy bien, entonces, yo creo que es muy importante siempre tener uno o dos jugadores, siempre jóvenes, para poder, para que ellos vayan sintiendo lo que, jugar una Copa Avis. La gente también te dejó preguntas, Paul, en nuestra nota de hoy día, Roberto Rego da Silva, dice, le preguntaría, ¿cómo subir el nivel del tenis nacional para volver a contar con altos valores, como hemos tenido siempre? Saludos, Paul, excelente persona. Mira, yo creo que es muy importante lo que es el trabajo de base, la competencia en la base, entre más jugadores estén compitiendo, hay más posibilidad de que, de que jugadores puedan tener buen nivel, yo creo que eso es muy importante, como hoy día estamos creyendo, creando, creando valor en los jugadores en su inicio, yo creo que ahí, si me preguntan a mí, ahí sería el trabajo importante, porque ya un jugador de 20 años ya está, ya está armado, ya es difícil poder sacar jugadores fuera, que sean muy buenos después de los 18 años. Santiago Fuentes Contreras, otro de nuestros comentaristas, también dejó una pregunta, la primera es muy similar a la de recién, pero la otra dice, le preguntaría si él cree que Garín ya tocó techo o aún confía que puede llegar a ser top 10. Bueno, siempre es una pregunta muy importante, porque la gente ve como ser top 10, como que tiene que ser tu meta, es complejo ser top 10, hay que ganar muchos puntos, o de repente hay que arrimarse a una final en un Master 1000, yo siento que Cristian es un jugador que todavía no toca techo, ¿por qué? Porque todavía tiene algunas cositas más técnicas, más que técnicas, más de estrategia en su juego, que podría mejorar, obviamente hablándolo siempre afuera, nunca, nunca estando al lado de él todos los días, pero, pero creo que él tiene la capacidad de ganarle a top 10, cuando tú tienes la capacidad de ganarle a top 10, puede ser top 10, ¿por qué? Porque al final ser top 10 significa que tú durante el año eres más, 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 más estable a la hora de jugar más, más, los torneos 500 y los Master 1000, y tal vez en algún, en alguna slam, arrimarte ahí a la segunda semana. Yo creo que por nivel él sí tiene la posibilidad de ser top 10. Bueno, tú tuviste el privilegio de estar en el equipo de Cristian por un tiempo cuando lo dirigía Andrés Schneider, el gringo, de hecho, si no me equivoco, estuviste en el primer título de Garín en Houston, ¿o no? ¿Cómo fue ese tiempo? ¿Cuánto tiempo te implicabas en los entrenamientos? ¿Era tiempo completo o no? Y también otra pregunta que me interesa hacerte es si sabes qué pasó en ese quiebre con Garín y Schneider, considerando que ha sido el técnico con el que tuvo más éxito Garín, por lejos, y con el que ha estado más tiempo también. De hecho, después de Schneider terminó con Franco Davin y como que no ha tenido una constancia muy grande en ese sentido. Mira, yo creo que, bueno, primero, tu primera pregunta, mi trabajo era alguna semana al año, cuando estaba en Santiago lo entrenaba yo, porque Andrés no quería viajar a Santiago las semanas de descanso. Entonces lo tomaba yo en Santiago y, como tú dices, verdad, en Houston tuve yo como como entrenador y algunas semanas que viajamos, que viajamos juntos. Bueno, en el tema del quiebre con Andrés, yo creo que también fue un tema de desgaste. Había entre los dos siempre el trabajo fue muy profesional, creo que Andrés la hacía muy bien, Cristian le creía mucho en todo el trabajo que se hizo. Y obviamente que lo que pasa es que cuando tú ya empiezas a estar muy arriba o jugando partidos con más presión, hay más desgaste entre el jugador y el entrenador, porque la estrategia, realmente tú jugaste un partido muy bien y perdiste igual. Entonces, la... Tenemos nuevamente problemas con Paul, se nos fue la señal, nos estaba contando un poco de este rol que tenía ahí Matías con Cristian cuando trabajaron juntos, y vamos a ver si podemos recuperar la comunicación. ¿Cuánto tiempo Matías trabajaron juntos Paul con Garín? Un poco lo que contaba él. Cristian con Andrés estuvieron desde mediados del 2018 con Andrés, lo tomó en el segundo semestre y de inmediato empezó a tener resultados, o sea, lo tomó, estuvieron un mes y medio con resultados más o menos irregulares y después Cristian ganó de una a tres challengers consecutivos y al otro año de una se metió en lo ATP. De hecho, ahí es cuando aparece Paul también, gana Houston, gana Munich, al año siguiente después gana Córdoba, Río, o sea, fue totalmente exponencial su crecimiento con Andrés. Por eso fue muy raro que se separaran, al menos lo que sería desde afuera. Por eso te digo, a lo que voy yo, que hubo muchos triunfos, pero cuando tú ya llegas a estar 15 del mundo, también hay bastante desgaste en el día a día. Por eso te digo, yo creo que el tema del desgaste fue, yo te podría decir, hubo un algo, porque ese algo no existió. Yo creo que un desgaste más de trabajo, del día a día, partidos que de repente se termina jugando bien, pero perdías. Y eso, al final, el tenis un poco hay que convivir con esa presión del día a día. Claro, aparte de repente puede ser que sean dos personalidades muy fuertes. El gringo, al parecer, tiene una personalidad fuerte y Garín quizás también. Y eso estando todo el día juntos, obviamente pasa la cuenta. También, eso exactamente. Hola, hay otro tema también que se ha hablado mucho esta última semana sobre la ATP de Santiago, la opción de que pase a ser una ATP de 500, lo ha dicho la misma organización, están haciendo las gestiones, viendo si la opción resulta o no. ¿Cómo ves tú esta posibilidad y qué tan importante y qué impacto tendría para el tenis nacional tener un evento? Ya es importante la ATP 250, pero tener una categoría superior como una ATP 500, ¿qué impacto tendría y qué tan importante sería para el tenis nacional? ¿Y cómo ves tú realmente si hay chance o no de que esto se llegue a concretar? No, sería muy positivo. Primero porque el tenis, hoy día lo vi en la semana, mucha gente, mucha gente sigue el tenis, tenemos gente que sigue a los chilenos también, y un 500 lo que va a hacer es que vengan mejores jugadores, van a venir mejor nivel, va a haber más puntos, más plata para los premios, así que eso va a motivar a toda la gente a seguirlo. Matías, tú también tenías ahí, retomando un poco el tema de la Copa Davis, ¿cómo va a ser? Ahí está, Paul, de nuevo. ¿Estás, Paul? Sí, estoy aquí. Sí, perfecto. Volviendo un poco a la Copa Davis, Paul, cuéntanos qué importancia, o a lo mejor no es relevante esto de llevar a la serie a viña del mar, se juega a nivel del mar, ¿juega algo, va a tener un factor, será importante para Chile? Sí, obviamente que yo creo que quisieron hacer que fuera más lento, más lenta la cancha, más lento el ambiente, el ambiente en viña es muy lento cuando no hay sol, así que yo creo que esa fue un poco la estrategia de Nicolás, de poder tener una cancha más lenta, porque siempre te van a venir jugadores que juegan bien en cancha techada o en cancha rápida. Sí, sobre todo considerando también que lo que tú comentabas de, por ejemplo, Blas Rola, que es el mejor jugador de Eslovenia, tiene un saque muy potente, le pega duro y juega bien de fondo, o sea, quizá eso también, por ejemplo, va a ayudar a Yarri, que va a poder controlar un poquito más la pelota, un poco sin confianza, que viene sin triunfo. Sí, pero por eso creo que es lo que te digo, pues al jugar con una cancha más lenta, tiene más posibilidad de que los otros estén incómodos, y al final en una Copa David lo que necesitan es que tus jugadores estén cómodos. Y sacar ventaja. Y sacar un poco de ventaja, así que normalmente cuando jugamos con estos países, el Oba, que es Lovenia, nos ponen en cancha techada, baja de techo, de hielo, es un hielo, claro, nos ponen en pista de hielo. Bueno, agradecemos por tu tiempo, analizamos un poco lo que va a ser esta serie de Copa David, también hablamos de los tenistas chilenos, del tenis nacional, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y por darte el tiempo de conversar aquí en Agenda Deportes de MOL TV. No, gracias Claudio a usted, y bueno, estaremos disponibles cuando quieran hablar de Demi, feliz. Muchas gracias a usted. Muchas gracias por un saludo. Muchas gracias, Paul. Bueno, Matías, la suerte ya está echada, mañana viernes comienza esta serie de Chile Antenovellia Ante Eslovenia por la Copa Davis, por supuesto que todos los partidos usted los podrá seguir a través de MOL, la definición, tanto viernes como día sábado, y todo lo que esté pasando lo tendremos minuto a minuto en nuestro relato. Matías, como siempre ha sido un gusto, un resumen quizás de lo que se puede esperar a partir de este viernes en la serie Ante Eslovenia. Sí, invitar a la gente que vea TENI, mañana van a ver dos partidos interesantes, Tavilo va a tener la oportunidad de jugar como número uno de Chile contra un joven que ha jugado solamente un partido en su vida en Copa Davis, va a llegar quizás con un poco de presión con el público en contra, entonces Tavilo tiene todo para dar espectáculos, sobre todo pensando en cómo viene. Y para él va a ser muy importante, como decía Paul, comenzar bien y ojalá ganar más o menos tranquilo para... no nos ponemos en el scenario que pueda perder, pero ganar tranquilo, sobre todo porque un jugador que es lobeno prácticamente no tiene ranking y le daría confianza también para los torneos que vienen, después viene el Challenger de Santiago, de Concepción, seguramente va a jugar la Quali del Master 1000 de Miami, entonces Tavilo necesita seguir en esta senda de triunfo y de no parar, o sea, de que no sea solamente que tuvo dos o tres torneos buenos, sino que siga en este buen nivel y también para Nico Yarri, o sea, para Nico sería muy importante un triunfo porque no es que venga mal, pero no viene de una seguida, como Tavilo, por ejemplo, que no viene de una seguidilla de triunfo y de buenos resultados, entonces para él quizás sea una inyección anímica ganar y contra un jugador que, como comentábamos antes con Paul, fue top 100 y es muy peligroso. Ya está ahí el análisis de lo que puede ser esta serie de Chile ante Slovenia por Copa Davis, por supuesto que todo lo que pase usted lo podrá seguir minuto a minuto a través de MOL y nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana con un nuevo capítulo de Agenda Deportes aquí en MOL TV. Hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video